Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y gracias por haber estado conectado el día de hoy. Bueno, e iniciar un miércoles productivo, un miércoles productivo, un miércoles de reuniones, un miércoles de capacitaciones y de siempre, pues, buscar el conocimiento que a nivel empresarial, a ustedes, a mí, nos debería siempre importar, ¿no? Porque un empresario que se mantiene fresco, capacitado, con nuevas ideas, es un empresario, un profesional que finalmente toma mejores decisiones. Entonces, vamos a hablar hoy día un poco de e-commerce y soluciones digitales cross-border, ¿no? Voy a presentarme un poquito, creo que ahí no se me ve en la cámara, pero gracias a la tecnología, pues, podemos conocernos vía foto, vía descripción como ahora, ¿no? Yo soy Luis Miranda, yo soy actualmente CEO y fundador de Smart Brands Advertising, que es una agencia de publicidad y de transformación digital bastante especializado y enfocado en trabajar con exportadores. Dentro, digamos, de esta expertise profesional, ¿no? En el tiempo he fundado diferentes iniciativas, ¿no? He fundado diferentes compañías, siempre enfocado en temas digitales. Fundé un marketplace que se llama Perú Weekend, que vamos a conocer el día de hoy. Fundé también un restaurante digital que se llama Quinza, ¿no? Fui coautor de un libro, Emprendimiento e Innovación en el Perú, ¿no? Y actualmente, pues, vengo llevando un MBA en la Universidad de Palermo, en Argentina, ¿no? Digamos que a nivel, pues, académico, yo soy, estudié economía, soy economista de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En todo este tiempo, siempre he mantenido capacitado en diferentes instituciones, siempre enfocado en marketing y ventas. Un diplomado en la Universidad de Piura, una especialización en la Universidad del Pacífico, un diplomado en gerencia de ventas en Centrum, un diplomado en BSG Institute de Transformación Digital y actualmente en la Universidad de Palermo. En todo este interino, nuevamente, de, digamos, de actividades que uno viene, pues, desarrollando, he trabajado con muchos empresarios en el camino. La idea, pues, de ese trabajo es, primero, que yo me he enriquecido profesionalmente hablando de todos los conocimientos habidos y por haber de futuros empresarios que van a tener reuniones, pero todos estos conocimientos los he volcado. Los he volcado para que hoy en día, pues, haga una presentación, ¿no?, para poder explicarles un poquito de las ventajas, bondades, beneficios de lo que es adentrarse en el mundo del comercio electrónico, que en el inglés, pues, significa e-commerce, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser los tópicos que vamos a tocar el día de hoy? Si me has acompañado la semana pasada, vamos a ver hoy un pequeño repaso también de lo que vimos la semana pasada en el miércoles del exportador, porque este tema es algo medianamente técnico, de mucha teoría, y que realmente necesito, se necesita que por lo menos haya diferentes clases hablando de e-commerce. Ahora, ustedes habrán visto que en el mercado hay muchos diplomados, especializaciones, etcétera, enfocados en e-commerce, y sí, porque el tema es muy denso, es muy grande, hay muchas oportunidades. Hoy vamos a hablar del e-commerce en el Perú y en el mundo como primer punto. Punto número dos, ¿qué factores impulsan el comercio electrónico? ¿Qué es el cross-border e-commerce? Canales digitales y marketplace diversificando el negocio. Perú y que en plataforma peruana cross-border en Amazon.com y las conclusiones. Vamos con el punto número uno. Primero, la semana pasada hablé de la penetración del internet. Hoy quiero nuevamente hacer un repaso de esto. Cada vez el Perú y Latinoamérica en general está mucho más conectada. Esto es una ventaja, lógicamente, para todos los empresarios, emprendedores, pymes, etcétera, porque pueden aprovechar estas herramientas digitales que hace 10 años, hace 5 años no habían. Entonces, una mejor penetración del internet me conlleva a que mi compañía sí o sí se tenga que adaptar lógicamente a estas nuevas tendencias y también conlleva a que tengan mejores oportunidades de venta, ¿verdad? Por eso hoy en día vemos el nacimiento de muchas empresas solamente, o sea, si hablamos del ruro restaurante, muchas empresas dark kitchen, como se le dicen, o cocinas ocultas, ¿no? que no te atienden al público, que solamente atienden a puerta cerrada y utilizan el canal digital para vender. Beneficios, sí, a menores costos, solo te enfocas en productividad, ¿no? Por ahí que puedes hacer algunas cosas en vía redes, pero digamos esa ventaja que tienen las dark kitchen, que es una tendencia que llegó pues desde Europa, es algo que se está aprovechando hoy en Latinoamérica por la penetración del internet. Cada vez las personas están más conectadas al celular, quieren pedir comida por los aplicativos, ahí está tu restaurante presente sin la necesidad que tengas un local, en un lugar súper transitado, con luces para atraer, etcétera, ¿no? A tener las personas, la digitalización es esa, es esa ventaja. Pero la digitalización, señores, también alcanza a las exportaciones. Entonces, vamos a adentrarnos un poco nuevamente con fuentes de Euromonitor. ¿Cuáles son los tamaños de los comercios digitales? Comercios digitales, ya a nivel, digamos, digamos, estos son números ya del mundo, ¿no? Primero, encabezando China, seguido por Estados Unidos como negocios digitales, transacciones digitales de compra y venta. Luego Japón, Corea, Alemania, digamos, Alemania representando un poquito a Europa, ¿no? Pero, ¿qué nos dicen estos números? Nos dicen, lógicamente, que cada vez el consumo del internet, del comercio electrónico, entiéndase por comercio electrónico, compra, venta de productos a través del canal digital, ¿ok? Compra, venta de productos a través del canal digital, comercio electrónico. En el mundo, es una tendencia en crecida. Gracias a la pandemia, viendo el lado positivo de esto, las personas a nivel comercial han aprendido a comprar y a consumir más productos por el celular y por la computadora, buscando así, ¿qué cosa? La eficiencia de tiempo. Por eso, si se dan cuenta, todo el tema referido a home office o trabajo desde casa, también es una nueva tendencia y una realidad hoy en día, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las personas ya no quieren ir a trabajar físicamente, comerse tráfico de Lima, moverme de un punto a otro, el metropolitano, no. Aprovecho mi tiempo, me siento más feliz y más productivo si trabajo desde mi casa. Entonces, el empleador puede aprovechar eso, puede ser eso una ventaja para minorar costos, no a nivel oficina, ¿no? Pero puede ser también una ventaja, pues, si nosotros como empresarios exportadores utilizamos esa tendencia para diversificar. Esa va a ser la palabra de este webinar, diversificar. Entonces, adentrándonos a las exportaciones, porque las exportaciones peruanas tienen un inconveniente, ¿no? Como, digamos, la digitalización llegó muy velozmente. Son muy pocas empresas que han terminado realmente dando esfuerzos en tratar de digitalizar su comercio en las exportaciones, que en teoría es más difícil. ¿Por qué? Porque uno dice, Luis, si yo quiero vender en el extranjero, yo quiero exportar en el extranjero, pues, difícilmente tengo que posicionarme en Europa o en Estados Unidos o en México o en Canadá. Es muchos recursos tener una página web, doble idioma, alguien que lo administre, enviar mis productos. No, o sea, el exportador dice, prefiero que me compre a alguien un extranjero al por mayor y así vendo mis productos y ya. Pero ese mindset tiene que cambiar. Ese mindset de decir, no, yo exportador peruano estoy acostumbrado a vender a granel y no a consumidor final, tiene que cambiar. Solamente así, realmente, nosotros como Perú, como peruanos, vamos a ser realmente una potencia exportadora muy por lejos de Chile, que Chile nos lleva, siendo un país más pequeño que nosotros, con menos recursos, una ventaja abismal a nivel de exportaciones. ¿Y por qué? Porque en Chile están exportando tablas de surf. Aquí hay productores peruanos de tablas de surf, sí las hay. ¿Hay oportunidades en el canal extranjero para vender y exportar tablas de surf? No lo hay. Entonces, responsabilidad de los empresarios, de las instituciones, el cambio de mindset. Para que esto realmente sea una realidad. Dejemos de exportar el lado izquierdo, como se exporta espinaca, 4.17 dólares el kilo. Pero, tu comprador estadounidense lo vende en Amazon.com, ahora 44 dólares el kilo de espinaca, manufacturado, embolsado con sus permisos. Es que el exportador peruano muchas veces dice, no, no quiero yo sacar los permisos, que mucha lata, etcétera. Pero si no queremos cambiar realmente, como país, como profesionales, como exportadores, y no vemos el canal digital como una oportunidad, difícilmente vamos a escalar en el tiempo y vamos a seguir siempre vendiendo a 10. Hoy en día, parte de mi trabajo es decirle a todos los exportadores y empresarios que hay que cambiar de chip a tener un chip digital. Es la única forma de diversificar nuestro negocio y de vender mucho más. ¿Ok? Entonces, para hablar de digitalización, tengo que conocer algunos términos, pues, lógicamente, de e-commerce. Entonces, el e-commerce es una realidad, lo mencioné hace un momento, ¿no? Las ventas o los mercados más potenciales para, digamos, el exportador peruano, ¿cuáles son? Norteamérica y Europa. Poco a poco vamos a ir adentrándonos a la China. Ahora, yo siempre voy a animar, y esto justamente se llama miércoles del exportador, no miércoles del importador, porque buscamos que el exportador, lógicamente, vea nuevos mercados asiáticos. Imagínense qué cantidad de chinos hay en el mundo, ¿no? Y que nuestros productos peruanos, como el arándano, están liderando las exportaciones a China. Y si vemos, señores, un proveedor o dos proveedores en el Perú, es imposible que puedan abastecer al mercado chino. Necesitamos más empresas que exporten arándano manufacturado para llegar al mercado chino. Oportunidades hay. Se tiene que invertir, lógicamente, ¿verdad? Igual que China, Estados Unidos, México, Canadá. Ese tridente norteamericano más cercano a Perú con TLC tenemos que explotar. Pero, nuevamente, los empresarios, yo he conocido muchos empresarios, me he ido a muchas ferias para hablar mucho de cross-border, hablar mucho de marketplace, hablar mucho de Amazon, y todos los empresarios que están en feria buscan no exportar directamente. Buscan que otros les compren el producto para que se los lleven y ese otro haga los papeleos. Hay mucho trabajo técnico, asesoría que hay que hacer. Somos un país muy rico, tan rico, pero nos falta orden, formalización en exportación. El canal digital ayuda a que esto sea mucho más rápido. Entonces, vamos a hablar de algunos datos del canal digital del e-commerce. E-commerce, transfronterizo, cross-border, en general, comercio electrónico. Entonces, por ejemplo, vemos que la página más grande, a nivel mundial, más cercana a Perú, dueños norteamericanos, Amazon.com, de comercio electrónico, tiene estas cifras. O sea, tiene compradores norteamericanos que están en color azul en su 70%. Tiene compradores mexicanos, tiene compradores canadienses, brasileños, de la India y europeos, en un menor porcentaje, pero los tiene. Entonces, si yo estoy en Amazon.com y yo vendo a través de ese comercio electrónico, ¿cabe la posibilidad de que me compre alguien de México? Totalmente. ¿Alguien de Brasil? Totalmente. ¿No? Y tendría un canal más de venta. Se tendría que ver de esa manera. ¿Cuáles son, no? ¿Cuáles son estos países, pues, que consumen dentro de Amazon.com? Todo esta lista de países que vemos al lado izquierdo son esas empresas que consumen dentro de Amazon.com, cualquier tema en general, cualquier producto. Y aquí lo que nos ha faltado al empresario peruano, también nuevamente al orden de mi experiencia, pero también desde una oportunidad, es que nos hemos enfocado mucho en generar producto orgánico. ¿Verdad? O sea, Perú lidera la exportación de arándanos, Perú lidera la exportación de quinoa, Perú lidera, etc. Pero siempre, siempre, hablamos de producto orgánico. Muy pocas veces de producto manufacturado y muy pocas veces de productos, de repente, en mediano, digamos, envío textiles que sí son importantes. Pero de repente, si hablamos, por ejemplo, de cositas, detalles como tablas de surf, si hablamos, por ejemplo, de detalles como maletas hechos en cuero peruano, voy a inventarme, o tenedores, cucharas, o sea, todo eso que ustedes ven en el mercado chino, si ustedes ven en el mercado chino, los chinos exportan de todo. Cosas de plástico, camas, artículos para gimnasio, absolutamente todo eso. Y yo les pregunto a los empresarios peruanos, ¿todo eso yo lo puedo manufacturar en Perú? Algunas cosas sí. ¿Puedo importar plástico de China y puedo manufacturarlo aquí en Perú? Sí, sí lo puedo hacer. ¿Y puedo venderlo en el mercado norteamericano como producto hecho en Perú? Sí lo puedo hacer. Entonces, a lo que yo voy es, tenemos oportunidad de vender diferentes cosas. El canal digital te permite eso. Llegar a consumidor final para vender diferentes cosas. ¿Verdad? ¿Y por qué el peruano no tiene ese mindset? Porque hemos estado acostumbrados toda la vida que alguien extranjero venga, los compra granel, un container, y ya hice mi negocio, y nada más. Y eso no me permite salir, ¿de qué? No me permite salir de la comodidad, de las oportunidades, de la innovación. Entonces, los peruanos podemos innovar, sí. A nivel, o mejor que China, sí. Solamente tenemos que terminar creyéndonoslo. Y también tenemos que terminar conociendo oportunidades, ¿no? Los datos son los que priman sobre cualquier decisión comercial. No nos olvidemos de eso. Acá no estamos inventándonos nada. Todo está respaldado por datos. Entonces, según la Cámara de Comercio Electrónico en Perú, ¿no? El crecimiento en venta online, digamos, bueno, no en Perú, perdón. En general, a nivel, digamos, mundo, en millones, ¿no? Al 2021, 2020 a 2021, ha tenido un crecimiento del más de prácticamente el 30%. O sea, toda esta tendencia que vemos en pantalla es de crecida en el comercio electrónico. Y va a seguir haciéndolo porque la generación que viene, o la generación que ya está en Internet, que son los nativos digitales, que son personas que tienen 20 años, 19, que nacieron con el Internet, ya, de alguna u otra forma, están acostumbrados a esta nueva realidad. Entonces, vamos a hablar un poquito del e-commerce en el Perú, ¿no? El e-commerce, como mencionamos aquí en el texto, ha tenido un crecimiento preponderante a raíz de la pandemia, ¿no? En el Perú, en este caso, ya, las ventas digitales representan el 4.5% del comercio en general, mientras que en países de la OCDE, supera el 9%. Quiere decir que en el Perú, o sea, hay comercio digital fuerte, porque ustedes han visto hace poco el lanzamiento de Falabella.com. Falabella, que es un grupo chileno, ustedes creen que invertiría tal cantidad en tecnología, en marketing, en publicidad, para lanzar una web en un país que no compra o no consume comercio electrónico? Lo hace porque el Perú es un país en crecimiento, en consumo. Entonces, nosotros estamos en 4.5% de ventas, pero el promedio en la OCDE, donde está Chile y Colombia, supera el 9%. Quiere decir que hay una brecha de oportunidad de crecimiento en el Perú. Entonces, ¿cuáles son los números que acompañan a este crecimiento? ¿Ya? Por ejemplo, 2019 al 2021, dice, penetración del e-commerce en el consumo con tarjeta. O sea, las personas que compran a través del comercio electrónico, una tarjeta de crédito. De 12.5% a 45%. Crecimiento del e-commerce año a año, 2019, 30%. 2021, 55%. Compradores online, 2019, 6 millones. Compradores online en Perú, 2021, 13.9 millones. Ticket promedio, 171 soles. Ticket promedio de hoy en día, en Perú, 250 soles. Están comprando en promedio. En la penetración del retail, 2.8, hoy es 7%. Los comercios que venden online, en el 2019 eran 65.000 comercios. Hoy son 300.000 comercios. Y la penetración del internet en el Perú, pues, vemos, sigue creciendo. Punto número 2. ¿Qué factores impulsan el comercio electrónico? ¿Cuáles son estas características de las personas que deciden comprar a través del comercio electrónico? Primero, la comodidad, ¿no? Comodidad es un punto valiosísimo, lo que mencionábamos al inicio. Yo puedo comprar desde mi laptop, he echado en mi mueble con mi celular, pidiendo la comida de la semana a través de un aplicativo, ¿no? Comodidad. Es un factor que impulsa el comercio electrónico, y hoy más en día, que ya nos hemos acostumbrado a estar en casa. Algo que impulsa también el comercio electrónico es la conectividad. Mientras más peruanos estén conectados a un celular, mayor oportunidad hay de que vendas a través de redes sociales, a través de tu propia página web, o a través de un marketplace. Conectividad. Oye, Luis, pero yo vendo por redes sociales. Cuenta como e-commerce totalmente. Pero son niveles. El que vende por redes sociales está en un tercer nivel. Es como los niveles del Estado. En un tercer nivel están los que venden por redes sociales. ¿No? ¿Se puede? Sí. Cuenta como comercio electrónico también. Entonces, eso está bien. Ahorro de tiempo totalmente. ¿Verdad? Una cosa es ir y, pues, ir a un lugar específicamente, comerme el tráfico de Lima, hacer una cola, buscar, seleccionar, llevar, etc. Es tiempo que, a veces, uno que está trabajando en casa o que está trabajando en la oficina, no tiene. Otro factor que impulsa el comercio electrónico es el free shipping o el delivery gratis. ¿No? Esto es algo que impulsa el comercio electrónico porque te pueden decir, si tú compras más de 2.000 soles en Saga Falabella, enviamos gratis tu producto. Y puede llegar en dos días, en tres días y no hay drama y ya está. Te ahorraste el trajín de conseguir un carro afuera, de que te cobren 30, 40, 50 soles, etc. Otro factor que impulsa el comercio electrónico, ¿cuál es? Acá, pues, un ejemplo de Amazon Prime Day, que son las fechas como Black Friday, como los cyber que están esta semana. Son factores que impulsan el comercio electrónico porque realmente hay descuentos. Y esta tendencia norteamericana, pues, se ve mucho más en Estados Unidos, donde realmente los descuentos sí son atractivos y son finalmente reales. Otro factor que impulsa el comercio electrónico son las devoluciones. Hay empresas que tienen muy bien señalado la política de devoluciones. Entonces, ¿qué ocurre ahí? No me gustó tu producto, no era como la foto. Hago un mensaje para devolver el producto y te devuelven tu dinero y recogen el producto mañana o pasado y no pasó y no hay más drama. Antes, ¿cómo era? Oye, tengo que ir, que tengo que cargar el refrigerador, el televisor, una cosa, no tengo que ir a llevarlo. No, ahora ya no. Te dan la opción de que puedan ir a recoger el producto que van a devolver. Y a veces te dicen, oye, solamente págame el delivery y yo lo recojo. Y ya, para evitar el trajín de salir, la política de devolución es importante en un comercio electrónico. ¿Cuáles son las preferencias de compra por categoría en el Perú? Y en realidad es una tendencia, digamos, bien global. Primero la gente, si hablamos de Perú, compra electrodomésticos y muebles en un 24%. ¿Ya? O sea, refrigeradores, hornos, microondas, televisores, artículos para la cocina vía online. Yo me compré mi televisor vía online, por ejemplo. Comparé en tres marketplaces distintos y seleccioné el de mejor precio. Eso es otra ventaja para los consumidores. Cuando hay diferentes, muchos competidores, a veces las ofertas son bastante agresivas y el beneficiado es el consumidor final. Después, otra categoría importante es el de hobbies y juguetes. Luego vamos con moda y accesorios. O sea, la gente compra ropa por internet. Luego vamos a alimentos. O sea, yo particularmente he comprado mis alimentos y lo hago, digamos, muy usualmente. En un 80%, en un 70% de mis compras son vía digital. Y el 30% es que tengo que ir al mercado porque tengo que ir directamente a comprarle comida y mascota. Pero, en general, yo compro por aplicativo cuando es algo para mí. Y así, el aplicativo pide el producto, no voy a hacer de cherry al producto, al aplicativo. Y llega en 15 minutos a mi casa. Me evité el trajín de salir, de pagar, de comprar un coche, etc. De moverme al lugar. 15 minutos llegó mi producto. Oye, Luis, ¿pero te cuesta un poco más caro? Sí, pues, ¿qué es el costo de la velocidad? ¿No? Entonces, ¿estamos dispuestos o no? De repente tú pensarás que hay personas que no están dispuestas a comprar vida online, pero sí existen personas como Mi Profil que lo hacen. Tecnología y accesorios. Celulares, case, cargadores. Es un muy, 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 digamos, un plano o una categoría bastante interesante. Entonces, el futuro del retail de Euromonitor Internacional proyectó un crecimiento del 110% en el comercio electrónico en el país durante los próximos 5 años. 110%. A su vez, esta alza podría lograr que para el 2025 el e-commerce alcance el 10% de participación en el mercado de ventas retail en el Perú. Así como crece el Perú, otros países también lo hacen. Por eso hace poco hubo una rueda de negocios, me parece, Perú-Chile, ¿no? Porque realmente el comercio electrónico y comercio, pues, digamos, en general digital es una realidad. Porque si en el Perú está creciendo en estas cifras, quiere decir que también en países latinoamericanos como México, Chile, Estados Unidos, ocurre el mismo crecimiento. Punto número 3. Vamos a hablar acerca del comercio electrónico, comercio electrónico, e-commerce, pero transfronterizo. Son distintas cosas. Primero, comercio electrónico, habíamos mencionado, son las ventas digitales. Ok, ya sé que comercio electrónico y e-commerce son ventas digitales. Pero comercio electrónico, cross-border, como se le dice en inglés, y transfronterizo, como se dice en español, es lo mismo. Pero ahora vendo, yo nacional, Perú, vendo al extranjero a través del comercio electrónico. Entonces, el comercio electrónico, transfronterizo, puede referirse al comercio en línea entre una empresa minorista o marca y un consumidor. B2C, o sea, business to consumer. Ok, business to consumer significa B2C, o sea, del negocio al consumidor final. Por ejemplo, a través de plataformas de mercado, como Amazon, Ebay, Walmart. El comercio electrónico internacional es el conjunto de prácticas comerciales y de marketing que tienen como objetivo principal hacer que las ventas de una tienda virtual traspasen las fronteras nacionales. De esta manera, se busca rentabilidad, escalabilidad y alcance de tu negocio. Una cosa es ir a una feria y decir, yo nunca he exportado. Y otra cosa es ir a una feria y decir, yo he exportado, vendo en Amazon, vendo en Walmart y vendo en Estados Unidos. La oportunidad de que cierres negocios es totalmente más alta si tú tienes presencia en estas plataformas internacionales. ¿Por qué? Porque estas plataformas internacionales no son como que, ah, ya voy a abrir mi tiendita en Amazon. No, hay requisitos, permisos, filtros que se tienen que pasar para ingresar a esas plataformas. El solo hecho de que tu producto ya se venda allí es un buen aliciente para un empresario que quiera hacer negocios contigo. Por eso te dice que el comercio electrónico internacional transfronterizo busca rentabilidad, o sea, nuevos canales de venta, escalabilidad, que tu negocio realmente dé un siguiente paso para el crecimiento y alcance, que llegues a más personas. ¿Cuáles son los beneficios de comercio electrónico internacionales? Primero, la reducción de costos. Ese es un beneficio. ¿Por qué? Porque tú manufacturas en Perú, ya, tus costos de Perú, de manufacturar en Perú, son más baratos que una empresa que manufactura en los Estados Unidos, en México o en Canadá. Esa es una ventaja para nosotros. Podemos manufacturar barato y podemos vender caro. Otro beneficio del comercio transfronterizo es la autoridad de marca. Oye, Luis, yo puedo vender en Estados Unidos, que es un mercado gigante. Sí. ¿Puedo hacer mi página web y puedo vender directamente? Sí. Pero, ¿tu marca tiene la autoridad para que la gente te termine comprando fácilmente en un mercado tan gigante, con tanta competencia? No la tiene. Implicaría mucho tiempo, mucha inversión en marketing, que a veces los empresarios pymes o medianos no la tienen. Entonces, estratégicamente, ¿qué se hace? Oye, me voy a colgar de la autoridad de otra marca. Y ahí viene, ¿qué cosa? Marketplace o plataformas como Amazon, Walmart, eBay, que tienen autoridad en mercados extranjeros y puedan encontrar tu producto dentro de esta marca. Otro beneficio es la diversidad de consumidores que hay, ¿no? Aquí solamente, cuando estamos en Perú, pensamos en peruano, ¿no? Pero no sabemos la oportunidad y la diversidad de personas que existen en otros mercados que tienen diferentes gustos y o necesidades por algún producto. Ese es un beneficio. Porque al final que te termine comprando alguien, si tú estás vendiendo en Estados Unidos, si te termina comprando alguien de la India y le gustó tu producto, te va a seguir comprando, te va a recomendar y te puede comprar directamente. ¿No? Eso es el beneficio de la diversidad, encontrar una diversidad rica de personas en el extranjero que pueda tener acceso al producto, a mi producto que estoy exportando. Luego, otro beneficio, ¿qué cosa es? La escalabilidad, la rentabilidad más ventas, ¿no? Esto se construye con el tiempo. A veces los empresarios somos algo impacientes, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Los empresarios somos algo impacientes, queremos vender desde el primer día, lo cual está bien, pero tenemos que darnos cuenta que todo es un proceso. ¿Ok? Tenemos que darnos cuenta que el crecimiento de las ventas es un proceso. Entonces, también ingresar a mercados internacionales incluye un proceso de maduración. Entonces, ¿qué tan grande es la oportunidad? Y aquí estamos viendo algunos datos, ¿no? ¿Qué tan grande es la oportunidad del mercado? Primero, en Norteamérica vemos del 2014 al 2020 cómo creció el B2C e-commerce y el B2C cross-border e-commerce. ¿No? El B2C cross-border e-commerce quiere decir que hay en Norteamérica consumidores que están comprándole a otros países directamente. Puede ser Perú, puede ser Asia, puede ser Europa, África, ¿no? ¿Quiere decir que tenemos una buena oportunidad aquí nada más dentro de nuestros vecinos norteamericanos? Sí. Porque miren sus números de comercio electrónico. Solamente de estar, de llevar nuestro producto a Estados Unidos y venderlo al consumidor final ya es un buen paso para comenzar a construir marcas en Norteamérica y para cuando yo vaya a otras ferias, ¿no? Y también, porque recuerden, yo como empresario tengo que buscar diferentes canales para vender. Un canal es el digital, que puede ser mi comercio electrónico propio. Otro canal es el cross-border, estar en otras plataformas, Marketplace. Otro canal es el físico, voy a ferias y vendo a través de las ferias. ¿No? Y específicamente esos tres canales que están, digamos, liderando, ya, a nivel de exportaciones. Entonces, tenemos que diversificar esos negocios, no depender solamente de un canal, ¿verdad? Entonces, creo que el secreto de los negocios es justamente esta palabra. Entonces, ¿su negocio está preparado para los eventos mundiales de compras online? ¿No? Habíamos hablado de esto hace un momento, ¿no? De cuáles son los factores, pues, que permiten, ¿no? Factores que permiten, digamos, el crecimiento, la permanencia del comercio electrónico, ¿no? Y vemos que hay diferentes eventos a nivel mundial. En Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, hoy en día en Australia. Australia se ha vuelto un país, realmente, que está cada vez demandando más productos peruanos. Pero, ¿quiénes son los que llegan primero? Siempre son los que tienen más presupuesto, lógicamente. Pero, gracias a la digitalización, ahora puedo vender en Australia vía digital y comenzar a tantear el mercado. ¿Verdad? Eso es un poco, nuevamente, el proceso, estrategia, idea. Entonces, el comercio electrónico cross-border y el ecosistema digital. Unos datos, unos bullets importantes. ¿Ya? Las empresas que venden medios digitales, ojo, han conseguido exportaciones en un 70%, logrando de esta manera diversificarse en mérito. El uso del comercio electrónico facilita la entrada a las pymes a nivel global. ¿Correcto? A partir de la pandemia, hubo un crecimiento importante en la exportación de servicios digitales en línea, sobre todo en el país de Argentina. El comercio electrónico está nivelando el campo entre mujeres y hombres en cuanto a los servicios. Las mujeres se encuentran exportando casi un 10% más que los hombres. Entre los principales desafíos a cumplir se destacan aquellos implicados en términos de procedimiento aduanero y de ciberseguridad. Sí, ese es un desafío. Yo, que soy un promotor del cross-border, de las ventas digitales internacionales, me he encontrado lo que mencioné al inicio. Problemas de formalización aduanera, de permisos. Luis, yo tengo una miel muy buena producida en Oxapampa. Ven, ven a mi finca, pruébala, conoce el proceso. Genial, voy, pruebo, conozco, veo, asesoro. ¿Cumplen los requisitos para entrar al mercado norteamericano? No, me faltan permisos de origen, me faltan permisos de cenaza. Sin eso, no podemos vender al extranjero. Entonces, muchos empresarios de Gamarra trabajan con el algodón, piba. ¿Sabías que tú puedes exportar tu producto? Porque mira, tienes diseños originales peruanos, me gustaría llevar tu producto. Sí, yo también lo tengo, buenísimo. ¿Tienes certificados de origen? Uy, no, nunca lo he trabajado. Entonces, ¿cuál es el problema? Un desafío es la formalización de las exportaciones. No las hay. Las exportaciones siempre han estado muy, muy, muy enfocados solamente en algunos empresarios. Antes, hoy, eso ya no ocurre. Gracias a la globalización, todos podemos exportar. Todos podemos generar oportunidades. Todos podemos innovar en producto peruano, ¿no? Y, finalmente, podemos cumplir los requisitos aduaneros y comenzar a exportar a mercados grandes como Estados Unidos. Que yo, principalmente, promuevo a Estados Unidos porque tenemos un TLC con Estados Unidos. No pagamos aranceles si vamos al mercado estadounidense. Muchos dicen, no, yo me voy a Europa, hermano, no quiero ir a Estados Unidos, no, muchas cosas. Vas a Europa, genial, pero pagas aranceles en algunos países, ¿no? Te encuentras con un francés que a la justa habla inglés o un alemán que a la justa habla inglés. Mira, más fácil es el mercado norteamericano. Y si se te complica tanto el video, vámonos a México con el canal digital. Entonces, ese es uno de los desafíos que hay, ¿no? Procedimientos aduaneros y ciberseguridad. ¿Qué es ciberseguridad? O sea, que no me roben mi dinero si yo hago una transacción por internet. Por eso es ahí la importancia de estar dentro de una plataforma que respalde ese proceso. En relación con el cross-border, las empresas se clasifican en cinco niveles. En el nivel superior se encuentran las que venden en marketplace globales. En el nivel superior de los cross-border son los que venden en eBay, en Walmart, en Amazon, en Alibaba, etc. Ellos están en el primer nivel. En el nivel cuarto se encuentra el vendedor en marketplace regionales. O sea, yo soy exportador peruano, pero vendo en falabela.com. Y falabela.com es regional, solamente ataca Perú, Chile, Colombia. Regional. En el nivel, en el siguiente nivel, ¿no? Están los vendedores en línea. Son empresas que tienen tiendas online con capacidad de pago digital, ¿ya? El nivel, digamos, 2. O sea, perdón, me he equivocado hace un rato. Les dije 3, pero ahora el nivel 2 se refiere al vendedor a través de las redes sociales. ¿No? El nivel 3 es aquel que tiene su propia página web. El nivel 2 es el que no tiene página web y vende redes sociales. Y el último nivel del cross-border es el nivel inferior donde se encuentran quienes no venden y compran en línea. El cross-border hoy representa una de cada cuatro ventas. ¿Cómo creen ustedes que creció China con sus exportaciones? ¿Gracias a qué? Gracias a la digitalización. Gracias a un Jack Ma que hizo y desarrolló una plataforma Alibaba.com, AliExpress. ¿Dónde le dio la oportunidad a muchos empresarios chinos de vender en el mundo? Hoy en día, ¿hay oportunidad para vender en el mundo? Sí lo hay. Pero nosotros como Perú tenemos que cambiar el mindset. Tenemos que producir más cosas. No solamente pensar en comida, en cosas hechas de alpaca, que está muy bien, ¿no? En orfebrería de plata y de oro, que también está muy bien. Sino también veamos otras opciones de poder producir dentro de Perú. En Perú existen muchas empresas, por ejemplo, que producen cucharas, tenedores, plástico. Lo producen aquí. Y tranquilamente, nuevamente, esos productos se pueden vender en el mercado internacional. México, Canadá, Estados Unidos, Europa. Porque nuestros niveles de producción, nuestros costos de producción son más baratos de los que puedan haber en otros países. Punto número 4. Ya hemos hablado del cross border y de las oportunidades. Vamos a hablar de Marketplace. Porque me han escuchado hablar de Marketplace a cada rato, como primer nivel de la venta digital. Pero esto es un repaso de lo que también ya dicté la semana pasada, esta sección. ¿Qué es un Marketplace? Un Marketplace es un lugar donde interactúan consumidores, sellers, que son vendedores, y operadores logísticos. El Marketplace es un portal donde los tres elementos que ustedes ven en pantalla están interactuando entre sí. Los vendedores técnicamente conocidos como seller son las empresas que promocionan sus productos dentro de la plataforma. Consumidores son usuarios con una necesidad que busca ser resuelta. Y operador logístico, ese tercer jugador, es el encargado de trasladar los bienes desde el seller al consumidor en nuestro país. Es natural que el Marketplace también desempeñe labores de logística y de distribución. Ahí me están haciendo algunas preguntas, pueden ir dejándolas. Los voy a responder al final de la sesión. Entonces les contaba, un Marketplace es una web, una página web gigantesca, que agrupa varios vendedores, ¿no? Y que estos vendedores, pues, devenden a estos consumidores finales, ¿no? A través de operadores logísticos. Y la gente me dirá, Luis, ¿y cuál es la diferencia entre que yo tenga mi propia página web? La diferencia es que el Marketplace se va a encargar absolutamente de todo el proceso. Te entrega listo tu espacio virtual. No te tienes que preocupar en desarrollar tu propio e-commerce. No te tienes que preocupar por el tema de pagos. No te tienes que preocupar por el tema logístico. Tú te tienes que preocupar nada más en generar un buen producto, en generar buenas fotos, en generar buenos videos, para que tu perfil se vea, ¿qué cosa? Para que tu perfil se vea atractivo comercialmente hablando. Te enfoques en tu negocio. El Marketplace se va a encargar de atraer las visitas, de atraer las promociones, de atraer la publicidad, etc. Y del envío de tu producto también. ¿Ya? Entonces, por eso es de tendencia. Ustedes entran a falabela.com, si quieren ver un Marketplace regional, y van a ver que ya falabela no vende ellos directamente. Venden otros distribuidores. Ellos son los sellers. ¿No? Ellos son los sellers los que venden. Falabela se dio cuenta que el negocio estaba ¿en qué? En darle la oportunidad a otros empresarios que vendan lo que ellos no son especialistas. Y finalmente se volvieron un canal. Y es una oportunidad también para vender. Conociendo eso, existen Marketplace verticales y existen Marketplace horizontales. Los verticales son los especializados en algo. O sea, por ejemplo, no sé si habían escuchado la página web kabat.com. Es un Marketplace donde hay muchos vendedores de autos. Puedes comprar un auto, pero es especializada en autos. Neoauto, especializada en autos. Urbania, Nexo Inmobiliario, ¿a dónde vivir? Son Marketplace donde hay diferentes vendedores, inmobiliares, etc. Pero que venden, entre comillas venden, en un rubro especializado. Por eso se llama Marketplace vertical. Y horizontal son aquellos pues Marketplace como falabela.com, Linio, Juntos.com, Amazon, que vende diferentes categorías. Horizontal, vende muchas categorías. Entonces, las características principales de un Marketplace para vender en un Marketplace. Primero, solo necesitas tus fotos, buenas fotos, buenas descripciones y precios. No necesitas habilidades técnicas, claro que no, porque solamente tú te vas a encargar o se van a encargar de subir el anuncio por ti. Garantiza tráfico online. Tú no te... Tráfico online se refiere a visitas a la página web. Cuando tú eres dueño de tu propio e-commerce, tú eres el encargado de generar visitas. O sea, de que la gente se entere de tu producto, que tú inviertas en publicidad, que entren a tu página web. Tú eres el responsable de ello. ¿No? Tú eres el responsable de ello. Entonces, pero, cuando se hace un Marketplace, el Marketplace se encarga de traer las visitas. Algunos brindan servicios tecnológicos integrados. Es cierto, algunos brindan nuevamente la logística integrada. Gestionan devoluciones por ti. Tú ya no te vas a preocupar por las devoluciones. El que se preocupa es el Marketplace y su tecnología. Cuentan con pasarela y seguridad en pagos. ¿Ya? Un Marketplace es, como coloco aquí al lado izquierdo, es la versión online de los grandes centros comerciales en los que podemos encontrar tiendas dedicadas a la venta de todo tipo de artículos y que disfrutan de una gran afluencia en público. Eso es un Marketplace. Imaginémoslo como un centro comercial donde hay muchos vendedores. Pero a nivel digital. Algunos Marketplace que están en el Perú. Mercado Libre, Juntos, Linio, OLX, Lumingo. ¿No? Entonces, a nivel Latinoamérica, a nivel Perú, ¿quiénes son los que están liderando? ¿No? A nivel de ventas, por ejemplo. Mercado Libre, solamente Mercado Libre, tiene, ya, total de visitas, perdón, tiene 12.9 millones de personas navegando, ¿ya? El Grupo Falabella, con la suma de todas sus páginas en bebidas en falabella.com, tiene 21.2 millones de personas navegando. Grupo Intercorp, ¿ya? Que tiene Plaza Bea, Promar, Oveje, Shopstar, Real Plaza, Incafarma, tiene 14.8 millones de navegantes. Y Ripley tiene 6.9 millones de personas. Esto fue consultado a diciembre del 2021. No me sorprendería, no me sorprendería que realmente los números de hoy estén mucho más grandes. Vamos a hablar ahora de Amazon, ¿no? Mientras, por ejemplo, vamos a hacer un comparativo, cuadro anterior. Mientras, digamos, la sumatoria de todas las empresas peruanas llega a más o menos 2, 3, más o menos 60 millones de personas, si no me equivoco, de visitas. Mejor dicho, no personas, visitas, 60 millones de visitas, ¿ya? Amazon tiene 2.7 billones de visitas. Solo Amazon.com en Norteamérica, 2.7 billones de visitas en esta página web. O sea, la sumatoria de todos los Marketplace en Perú no llega ni a los talones de lo que solamente genera un Marketplace en Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar un poquito de estar en Amazon. Estar en Amazon primero, hay comisiones que tienes que pagar, ¿no? Que van entre el 7% y el 45%, dependiendo de la categoría, ¿ya? Tiendas, hay 4.7 millones de marcas que venden en la plataforma. Luis, ¿yo puedo entrar a Amazon? ¿Puedes entrar a Amazon? Sí, pero tienes que darte cuenta que es un mercado de mucho consumo, oportunidad de venta altísima, pero también hay competencia. Entonces, no solamente es estar, ¿no? Sino también es mantenerte, invertir en buenas imágenes, en un buen video, en buena descripción de tu producto. Entonces, plataformas e-commerce especializadas en Norteamérica, ¿cuáles son? Los Marketplace, los, digamos, más grandes en Estados Unidos, están, pues, liderados por Amazon, ¿no? Luego, seguido en el mercado, pues, digamos, norteamericano, la segunda plataforma es eBay, ¿no? Y la tercera es Walmart y luego Apple y la tienda Macy's también tienen una participación interesante a nivel de e-commerce norteamericano. Entonces, acá me olvidé mencionar, si tu intención es vender tu producto en el mundo, entonces Amazon es la opción. Este Marketplace es el más grande del mundo, por lo cual puede vender sus productos en 60 países. A pesar de no tener presencia local, es el sexto sitio web más visitado del Perú, llegando a vender 336 millones de soles durante el 2019. Solamente en el Perú vendieron 336 millones de soles. Fuente Euromonitor del 2019. No quiero imaginar cuánto estará vendiendo ahorita Amazon.com en el Perú, ¿no? Vamos a ir respondiendo ya las consultas de Gabriel, de Gabriela, que estoy trayendo por ahí. Entonces, nuevamente volvemos a esto. Se exporta espinaca en polvo a 4 dólares el kilo, pero lo venden en el mercado norteamericano en Amazon.com a 44 dólares el kilo. Manufacturado, embolsado con todos los permisos y requisitos, se vende en esta cantidad. Ahora, a veces los empresarios se hacen mucho lío. Ahora, obviamente, todos estos permisos pesados son para los rubros, básicamente alimentos, cosméticos y bebidas. Si tú eres un artesano, eres alguien que vende textil, el ingreso al mercado norteamericano es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Los que sí tienen reto aduanero, pero que se tiene que hacer un trámite, digamos un pasito más, son los que venden este tipo de alimentos, o alimentos en general, ya sea que vendas envasado también. Pero es un trámite que se hace solamente una vez. Les digo porque yo he hecho el trámite. Es pesado una vez. Te lo dan y ya está. Se va renovando de manera anual. Pero ya el trámite pesado se hizo. ¿Cuánto me devora, Luis, si yo soy una empresa que vende superfoods, quino envasada? Por lo menos todo este trámite debe durar entre un mes a dos meses, aproximadamente. ¿Ya? Ok, vamos a ir a avanzar. ¿Cómo funciona Amazon? ¿No? Vamos a ver cómo funciona este tipo de comercios cross-border. ¿Ya? Tú eres el exportador peruano. ¿Ok? Tú, digamos, ordenas un producto o fabricas un producto. ¿Ya? Tú organizas el envío. El producto puede ser trasladado desde tu fábrica vía avión, VHL, vía barco. ¿No? Los productos llegan al almacén en Estados Unidos. ¿No? Cuando llegan a un almacén en Estados Unidos, automáticamente se crea tu anuncio digital. Y comienzas a vender por internet. Ese es el procedimiento. Se vende por internet, cobras. Es una concesión. Nadie te va a pagar por adelantado por tus productos. Es como una concesión. Envías tal cantidad, esperas que se vende en cierta temporada, te cobran tus comisiones, tu almacenamiento y luego cobras. Yo ya hice el ejercicio con muchos empresarios. Todos los números son en verde. Por más costo que termines pagando almacenamiento, envío, igual, hay mucho margen. Para el empresario peruano hay mucho margen. Entonces, hay oportunidades. Requisitos para acceso al mercado norteamericano. ¿No? Primero, si tú quieres vender en el extranjero directamente tú, ya, empresario, tienes que tener una dirección comercial, ya, local o extranjera, una dirección de correo electrónico. Eso es lo que te pide, digamos, básicamente Amazon, ya. Bueno, una tarjeta de crédito, un número de teléfono, una cuenta bancaria norteamericana, ese es básico, una identificación tributaria norteamericana, ya. Tienes que tener un EIN, que es un Tax ID, ¿no? Para que el IRS pueda, pues, monitorear tus ventas en el extranjero, ¿no? Bueno, hay opciones que te dicen, Luis, pero yo no puedo ir a Estados Unidos. ¿Puedo fundar una empresa? Sí la puedes hacer. ¿Ya? Sí puedes hacer, sin necesidad de estar en Estados Unidos, puedes fundar una empresa, sí la puedes hacer. Pero, pero, muchas veces, si tú eres un empresario que no tiene permiso por ingresar al mercado norteamericano, te pueden pedir una fianza por tus exportaciones. ¿Ok? Si tú eres un empresario que no puede ir directamente, puedes ir indirectamente, pero directamente quieres hacerlo tú, ¿ya? Y tú no puedes ingresar al mercado norteamericano porque no tienes visa de turista o de negocios o algo así, te pueden pedir, te pueden, no he dicho que sea obligatorio, pero te pueden pedir la aduana norteamericana cuando exportes una fianza para liberar tus productos. ¿Ya? ¿Qué más? Contabilidad americana. Broker americano por importación y tienes que registrar una marca en Estados Unidos para acceder a más beneficios. Son muchos requisitos los que te piden para ingresar al mercado norteamericano. ¿No? Si yo soy una pyme, es un problema, no es un problema, pero es un reto. ¿Ya? Pero justamente nacieron soluciones como las que yo estoy promoviendo para que todos estos pasos te los alivies. Y solamente el empresario se enfoque en su producto y en el permiso de su producto mientras va creciendo. Entonces, justamente por ese motivo yo lancé una plataforma cross-border llamada Perú Weekend. Entonces, Perú Weekend tiene una alianza con Amazon. Esta plataforma que yo fundé buscó una alianza con Amazon para tener un espacio solamente de productos peruanos dentro de Amazon.com. Entonces, ¿cuál es el propósito que buscamos con Perú Weekend? Primero, son una plataforma Marketplace, plataforma cross-border dentro de Amazon.com, donde promovamos las exportaciones peruanas, donde promovamos el comercio digital, la producción. La producción de, específicamente, desarrollo peruano, exportaciones peruanas. Es lo que yo siempre digo en todas mis reuniones. Entonces, nuestro propósito es impulsar la transformación digital en las exportaciones. Ese es el principal reto. Impulsar la transformación digital en las exportaciones. Como Perú Weekend, yo tengo ese reto y se lo comparto a ustedes. Pero lo que ha hecho esta plataforma es facilitar el trabajo de las exportaciones digitales. Vender en este pabellón digital dentro de Amazon.com, en uno de los mercados más grandes norteamericanos de comercio electrónico. Pero, nuevamente, estar en un pabellón exclusivo de productos peruanos, donde sea mucho más fácil hallarnos a todos. ¿No? O sea, porque uno puede vender directamente en Amazon.com, sí lo puedes vender directamente. Pero no es lo mismo vender tú solo, aislado, que vender en un pabellón. ¿No? Donde la persona identifique, oye, vámonos a Perú Weekend, y ahí vamos a encontrar diversos productos peruanos. Esa es un poco la idea, para que la podamos conocer en resumen. Entonces, nuevamente, es un pabellón virtual peruano, que está ubicado, situado dentro de Amazon.com, el cual mostrará productos 100% peruanos al público extranjero, con envíos a Estados Unidos, México y Canadá. Ahorita, actualmente, Perú Weekend está operando solamente para el mercado 100% estadounidense. ¿Cuáles son los rubros que estamos buscando captar? Rubro textil, agroexportación, artesanías y superfoods. Son los productos de tendencia dentro del mercado norteamericano. Por eso, ustedes pueden ver, ¿ya? Ustedes pueden ver que muchos empresarios, o sea, o muchos eventos, la sede de ProPerú, de ADEX, etcétera, hacen muchos eventos de rubro textil, de rubro artesanía, de superfoods, ¿no? Como la expo alimentaria. Porque son productos bandera peruanos. Son muy bien vistos las categorías que estamos viendo allí. Entonces, ¿qué estamos buscando con Perú Weekend? Nuevamente, evangelizar. Que los empresarios vean esto como una oportunidad. ¿No? Actualmente, y vamos a ir mostrando allí, ya hay vendedores peruanos dentro de Perú Weekend. ¿Cómo se va a ver primero la tienda en Perú Weekend? Tú vas a ser, como dije hace un momento, como Tom Marketplace, dueño de tus fotos y videos. Tú das las características del producto, tú das el titular de tu producto, ¿ya? Y nosotros gestionamos la plataforma. Nosotros vamos a gestionar el inventario dentro de Amazon. Vamos a supervisar en tiempo real las ventas y vamos a ver el tema logístico. En otras palabras, el empresario peruano solamente se va a enfocar, como mencioné hace un momento en la teoría, en su producto. En que el producto llegue a Estados Unidos. Entonces, voy a pasar esto de aquí. Nosotros ya estamos vendiendo, por ejemplo, café. Nosotros tenemos un MVP. ¿Qué es un MVP en digital? Es un producto mínimo viable. Este MVP ya ha sido presentado a ADEX, ya está siendo presentado a PromPerú. ¿Con el fin de qué? De que nos promueva mucho más como pabellón digital dentro de Amazon.com. Entonces, por ejemplo, ya tenemos exportadores. Samay es un exportador de café, ¿no? Que está vendiendo actualmente en Amazon y que recién su producto ha llegado esta semana. Entonces, ya podemos encontrar café peruano. O sea, que hay muchos competidores. Café mexicano, guatemalteco, colombiano, vendiendo. No, inclusive algunos cafés peruanos, ¿no? Pero dentro de nuestro pabellón ya existe Samay como un producto de especialidad. Un café de 12 onzas como producto de especialidad, ¿no? Y se puede vender en todo Estados Unidos. Nada más. Porque a veces me ha ocurrido, oye Luis, pero yo tengo un cliente que vive en México. Todavía no se están haciendo envíos a México ni a Canadá. ¿Por qué? Porque primero queremos asentar muy bien el mercado norteamericano y asentar muy bien el proceso del exportador peruano. Porque para todos los exportadores peruanos esto es nuevo. Para la mayoría. Para el 95%. Oye Luis, pero ¿quiere decir que hay 5% de exportadores peruanos vendiendo en Amazon? Sí lo hay. Sí existen empresas peruanas vendiendo en Amazon, pero son muy poquitas peruanas y están dispersados. ¿Por qué? Porque son muy pocos los que tienen la oportunidad pues de tener una dirección en Estados Unidos, de ver la contabilidad americana, de ver broker americano, de sacar sus permisos, ellos directamente. Son muy poquitos. Pero sí los hay. Entonces, ese es un ejemplo. Ese es otro ejemplo que ya estamos llevando también. Bien, estamos trabajando con la marca Bebe Mío que en Estados Unidos se llama Me and My Baby. Ya, ahí vemos que dice Brand Perú Weekend en la parte superior. ¿Verdad? Y que ellos ¿qué venden? Venden ropa para bebé en algodón pima. ¿Verdad? Ellos venden ropa para bebé en algodón pima. Ya, ya estamos llevando su producto, ya figura en el extranjero su producto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir ejecutando el plan comercial. Quiere decir que lo más importante era que tu producto llegue. Luego de eso es ver mejoras. Que tengas buenas fotos, que tengas video de tu producción, que tengas buenas descripciones de tu producto, etc. Es un proceso. Es el primer paso. Entonces, nosotros nos vamos a encargar de la estrategia comercial, ¿no? Es importante que las personas que tienen un espacio dentro de este pabellón tienen que darse cuenta que es como una tienda nueva. ¿Qué ocurre cuando es una tienda nueva? Para atraer público, si yo tengo una tienda física, siempre doy descuentos. Se tienen que dar descuentos, se tienen que regalar productos a cambio de qué? De valoraciones, de comentarios. Así funciona el canal digital. Se regala uno, dos, tres, cinco, diez productos máximo de los 300 que se envían a cambio de que me dejen valoraciones, estrellas, etc. ¿No? ¿Por qué? Porque el mercado norteamericano digital se mueve así. ¿Verdad? Ellos valoran mucho el tema de qué es lo que deja la gente como comentario del producto. Entonces, ¿por qué yo debo contratar un servicio profesional y no debo irme directamente? Les voy a contar una anécdota. No voy a mencionar la empresa. Pero hace poco tocó las puertas de Perú Weekend. Una empresa muy conocida. Muy conocida que vende textil ya de alpaca. ¿Ok? Ellos tenían todo para vender en Amazon.com. Tenían el stock. Tenían la marca creada. Tenían su tienda creada. Tenían absolutamente todo. Tenían su producción ya lista, embalada, en cajas, ya perfecto. Ya estaba creada toda la parte teórica. Pero cuando quisieron exportar se dieron cuenta de un problema. Y es que Amazon.com no funge de importador de tu producto. O sea, crearon su tiendita, subieron sus fotos, crearon su perfil, gastaron muchos recursos allí. Porque querían hacerlo directamente. ¿No? Y al final se quedaron con su stock porque se dieron cuenta que Amazon no funge de importador. Entonces, si yo tengo más de 100 mil dólares en mercadería para exportar. Más de 100 mil dólares de mercadería por exportar. ¿Quién va a importar de mi mercadería en Estados Unidos? Se dieron cuenta que Amazon no podía hacerlo porque Amazon te dice. Yo puedo ayudarte a vender y te voy a dar mi tecnología. Genial. Aparte que tienes que ocultar los requisitos. Pero no fungo de importador. No sé cómo llega, pero tu producto o llega a un almacén americano o llega a mis almacenes. Pero ya en Estados Unidos me has tu producto terminado. Yo no veo nada de aduana. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Nos contrataron para asesorarlos. ¿No? Y, pues, se dieron cuenta que en el interin de que necesitaban un importador norteamericano que le lleve el producto a Estados Unidos. Que lo almacene y que luego recién allí se pueda vender en Amazon.com. Entonces, no es solamente crearme la tienda. Porque los pasos para crear tu tienda están. Si no, tienes que cumplir todo el proceso logístico exportador de tu producto. Tenía que contratar un broker americano. Porque ustedes saben, si tú quieres exportar a Estados Unidos, tú no puedes exportar directamente como lo haces a Europa, a Italia. No. Estados Unidos, según su ley, te piden que tú contrates a un broker americano para nacionalizar tu producto. Ese broker americano necesita de una empresa norteamericana, tiene que estar ligado a una empresa norteamericana para nacionalizar tu producto. Tú puedes contratar tu broker americano y te vas a decir, ya, ok, genial. ¿Cuál es la empresa norteamericana que va a hacer la importación? No, no la tengo. Entonces, no te puedo ayudar. Entonces, ese cliente se quedó con sus 100.000 dólares de mercadería. ¿No? Los contrató para una asesoría. Y los estamos ayudando para poder llevar sus productos a través de Perú. No hagan cosas apresuradas si no han recibido una asesoría de por medio. ¿Ok? Es muy tentador porque te dice, crea tu tienda con un botón. Crea, pierdes recursos, pierdes tiempo. Y al final no puedes hacer nada. Contratar un servicio profesional te da inteligencia comercial para que sepas el mercado digital que estás ingresando. Administración de tu perfil. Creación de tus piezas gráficas. Que te ayuden a valoraciones. Que te ayuden en la categorización de tus productos. ¿No? Entonces, justamente parte pues de la asesoría es rastrear productos similares a tu competencia. Para que puedas saber precio promedio, calificación, cantidad de búsquedas, tendencia de ventas. ¿No? Los perfiles funcionan mucho con reviews. ¿Ya? Mucho, mucho funcionan con reviews de los perfiles. ¿Ya? Si no tienes tú realmente un perfil que tenga valoraciones o comentarios, las ventas van a ser más lentas. ¿No? Se seleccionan las mejores palabras clave para que te busquen a través de Amazon. ¿No? ¿No? Tenemos donde alquilamos espacios en Miami, Estados Unidos, para almacenaje. Hacemos control de stock. Enviamos a los almacenes de Amazon o a consumidor final. ¿Qué necesitamos para que tú puedas ingresar en Amazon y en Perú Weekend? Primero, no tener problemas con ingresar tu producto o mercadería a Estados Unidos o a Norteamérica en general. Tenemos que ver tu producto en físico. Tienes que contar con una página web sí o sí. En dos idiomas. Aunque sea una página web sencilla. Pero tienes que contar con una página web sí o sí. Contar con redes sociales. Lo recomendable es tener 18 meses en el mercado. Pero no es un, digamos... Digamos, para nosotros no es como... Si no tienes 18, no estás. No puedes. No, no necesariamente. Es si vamos a recomendar. Tener una empresa constituida en el Perú y que tengas un presupuesto para invertir en marketing. Sí o sí tienes que tener un presupuesto para invertir en marketing. Porque no solamente es estar. No solamente, ah, ya me llevaron a Perú Weekend y ahora ya sí voy a vender un montón. No. Es tener un presupuesto de inversión en marketing. Conclusiones, señores, para terminar nuestra reunión del día de hoy. Primero. ¿El crecimiento del comercio electrónico en Perú es una realidad? Sí. Se esperan tasas de crecimiento anuales del 10%. La nueva tendencia de las exportaciones será tener presencia en la venta internacional a través del canal digital. Las plataformas como Amazon, eBay, Alibaba, Walmart son marketplace que permiten diversificar nuestro negocio y estrategia para alcanzar a ese consumidor extranjero. Una página web es una ventana abierta al mundo. Sí o sí tienes que tener una página web. Luis, ¿dónde puedo desarrollar una página web? Puedes contactarte conmigo para asesorarte en el desarrollo de tu página web. Así sea, una página web súper sencilla. Tienes que tener, si vas a una feria, una página web. Si quieres estar en ADEX como socio, tienes que tener una página web. Eso es obligatorio. Parte de tu inversión empresarial es tener tu página web. Luis, ¿cuánto me cuesta una página web? Te puede costar desde 700, 900, 1,000 dólares hasta los 5,000 dólares si quieres tener algo que venda por internet. Recuerda que tu página web es solo el primer punto de partida o estar en una página web en un marketplace es solo el primer punto de partida. Es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg, señores, para poder digitalizar mi negocio, una página web. Entonces, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, que es lo que nos gusta a todos. Gabriela Ruiz nos indica. Buen día. ¿Cómo es la logística internacional en un comercio electrónico transfronterizo? Pues, la logística es absolutamente la misma como si hiciera una exportación tradicional. Tengo que tener una factura con proveedor en el extranjero, o sea, a tu cliente en el extranjero. En el caso Perú Weekend, por ejemplo, en el caso Perú Weekend, nosotros tenemos una empresa constituida en el Perú y en Estados Unidos. Entonces, tú harías tu mismo proceso si exportas de manera tradicional. Haces tu factura a nombre del cliente extranjero, sigues tú en seleccionar, digamos, la logística. Va a ser vía aérea, vía marítima el envío, certificados, permisos de SENASA, permisos de FDA, certificados de origen, ¿no? Toda esta documentación va junto a tu exportación, ¿ya? Y sea cual sea el canal, pues, elige el envío hacia nuestra dirección en Norteamérica, ¿no? Pero, digamos, el paso es el mismo para un comercio transfronterizo de una exportación tradicional. La siguiente pregunta es de Gabriel Pelaez. Nos indica, buenos días, ¿qué requisitos debo cumplir para vender por Amazon si soy un artesano? Justamente lo mencioné más hace un momento. Gabriel, si eres un artesano tienes una oportunidad excelente, sencilla, rápida de vender a través de Amazon.com, ¿no? Si lo haces directamente, ya mencionamos hace un momento, contador norteamericano, broker norteamericano, empresa en Estados Unidos constituida, ¿no? Y un almacén físico en Estados Unidos si quieres vender allá, ¿no? Esos requisitos. Y, lógicamente, una cuenta bancaria americana, ya para vender en el extranjero. Pero todo eso te lo puedes ahorrar si nuevamente vas por el Marketplace de Peruviquen y de Amazon, ¿no? Solamente se necesitaría tu producto, tu producto tiene que llegar a nuestro almacén en Estados Unidos y ya estamos. Y ya con eso estás vendiendo a través de Amazon.com la artesanía y estás dentro del portal de Peruviquen, ¿no? Que les comento, estamos haciendo el lanzamiento oficial del portal dentro de Amazon.com este viernes. ¿Ya? Así que pueden buscarlo en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, ingresen Peruviquen, como se escribe, como suena, Peruviquen. Y van a verle, denle seguir en Instagram, denle seguir en Facebook. El día viernes van a ver el portal que estamos lanzando dentro de Amazon.com, donde van a estar agrupados todos los exportadores peruanos o me pueden escribir un correo o mi número de teléfono. Pero, nuevamente, el rubro de artesanías tiene una oportunidad tremenda, tremenda para invertir en el extranjero y de una manera rápida. Eso es lo mejor. Listo, Luis. La siguiente pregunta por parte de Liliana nos indica. Mi consulta es si yo vendo y exporto por e-commerce transfronterizo, ¿puedo solicitar el drawback o la devolución del IGB? Totalmente. Puedes solicitar drawback o devolución del IGB sin problemas porque el procedimiento de la exportación es la misma. Recuerden, es la misma. Tu producto para venderse en el mercado norteamericano tiene que llegar a Norteamérica a un almacén. ¿Ok? Sí o sí. Y para que eso ocurra, tiene que pasar el proceso de exportación tradicional. Así que, por ese lado, hay inclusive esos beneficios. De acuerdo. Bien, la siguiente es de Ronald. Nos menciona, ¿cuáles son los tips para contactar un bróker especialista en el rubro, pero para un mercado extranjero? A ver, en el mercado norteamericano hay muchos brokers, muchos, 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 de diferentes precios, con diferentes características. Hay brokers que te dicen, ¿cuánto vas a enviar? Mira, yo voy a enviar 500 kilos. No, yo no trabajo con 500 kilos, yo trabajo con una tonelada para arriba. Y hay brokers que trabajan con pymes. Va a depender mucho del tipo de producto que tengas para poder recomendarte un broker. Nosotros trabajamos ya con uno, de repente el que tengo te puede funcionar. Contáctame, te escribo, veamos tu producto y te puedo recomendar un broker norteamericano. Eso sí, tienes que cumplir. Si quieres trabajar directamente con ellos, pues tienes que cumplir los requisitos que te brindan ellos. Porque ellos no van a trabajar si tú vendes productos textiles y no tienes certificado de origen, no te van a trabajar. Si vendes productos orgánicos y no tienes FDA, no te van a trabajar. Entonces, nuevamente, yo siempre recomiendo, ¿por qué estar, o sea, nosotros estratégicamente estar ubicados en Miami es una ventaja tremenda para el Perú? Primero, el puerto de Miami y los brokers de Miami son los más económicos que hay para nosotros desde Perú. Los envíos de Perú a Norteamérica, la llegada más barata vía aérea y vía marítima es Miami. Oye, Luis, pero yo tengo mi almacén en New York, en New Jersey. Vas a pagar un poco más. En California, ni qué decir, está un poco más caro. Que son, digamos, los puntos de mayor, digamos, envío de producto peruano. Miami, donde estamos ahorita estratégicamente ubicados, es un lugar realmente muy bueno. Muy estratégicamente, muy bueno. Y, nuevamente, ¿quieren el dato de algún broker? Pueden escribirme a mi correo, a mi WhatsApp. Y, junto con mi equipo, los podemos ayudar a poder recomendarles uno, dependiendo del producto que ustedes tengan. De acuerdo. La siguiente pregunta nos hizo Joel Abarca. Nos menciona, buenos días. ¿Hay un monto mínimo de inversión o este depende del producto o volumen? Estoy enfocado en Superfoods. Nosotros, o sea, no hay un monto mínimo de inversión de envío. Vamos a responder eso, porque puede ser inversión en marketing. Si hablamos de inversión de envío para todos, no hay un mínimo. Por ejemplo, como estamos en la etapa MVP con Perú Weekend, los exportadores de ahora han enviado en kilos. Café, 60 kilos. Textiles, 120 kilos. Que a nivel de exportación es bajo. Tenemos un cliente de Superfoods que va a enviar 230 kilos de diferentes productos. Entonces, no hay un mínimo. Tú puedes enviarme, si quieres, vamos a ponerlo así, 50 muestras para ver cómo se mueve tu producto y para ver si pasa a la aduana norteamericana sin observaciones. 100 productos, no hay un mínimo. Lógicamente, yo siempre digo, desde mi punto de vista, 50 como unidades mínimas. 50. O sea, no me sirve de que enviemos 5. No. 50 como unidades mínimas, si es que esa es la pregunta. Y con respecto a inversión, nuevamente, lo único que dirías que invertir es el setup de tu plataforma, que es la configuración de tu campaña, de tu tienda, dentro del pabellón, que es súper económico. Que es realmente económico. Y luego, tener un pequeño presupuesto mensual, por lo menos, para inversión en marketing. ¿Cuánto es mensual? 50 a 200 dólares mensuales de inversión en marketing. Eso es para aprovechar, porque puede ser que en algún momento, por ejemplo, se viene en Norteamérica, Thanksgiving, que es Día de Acción de Gracias. Y en Día de Acción de Gracias, todas las tiendas dan ofertas. Y por ello, yo tengo que invertir en marketing y en publicidad para justamente en esas fechas dar una oferta de mi producto. Entonces, por eso mismo recomendamos siempre tener un presupuesto de publicidad cuando estamos hablando de comercio electrónico. De acuerdo, bien. La siguiente pregunta es de Adelaida Ojeda. En este caso, ¿cuál es el trámite que debe seguir para la obtención del certificado de origen para exportar especies? Bueno, en este caso, Adelaida, te comento que va a depender del país al cual tú quieres exportar. Tener en cuenta que hay algunos países por los que se requiere que el certificado de origen lo realices ante entidades como gremios como la Cámara de Comercio de Lima, ADEX o la Sociedad Nacional de Industrias. Sin embargo, para Estados Unidos, Canadá y Australia, este certificado es una autocertificación que se realiza. En todo caso, voy a dejar acá los canales de atención para que puedan consultar directamente por si tuvieran alguna otra consulta relacionada a ello. ¿Sí? Bueno, la siguiente pregunta es de Angélica Suárez. ¿Qué oportunidad tienen los productos de pastelería al mercado norteamericano? Yo te comento, productos de pastelería, si hablamos de dulces, estás hablando de un mercado, de un consumo de este tipo de productos realmente agresivo. Agresivo en el sentido de que la circulación de este tipo de productos del tipo pastelería son realmente altos. Tendría que conocer tu producto específicamente para poder hacerte un estudio demostrado en datos de cuánto se está facturando. Pero es una categoría que vende sí o sí. Ya sea que vendas artículos para pastelería. Luis, yo vendo la gorra para hacer pastelería. Vendo los elementos porque lo produzco en Perú. Vendo X cosas. Genial. Genial. Porque realmente, nuevamente, buscamos no solamente que el exportador busque innovación a nivel de productos finales, sino también como elementos, como los que he mencionado hace un momento. Entonces, contáctame, dame el producto que tú quieres exportar, llevar y yo te voy a dar datos. Te voy a decir cuáles son los productos que más están vendiendo de esa categoría, de esa categoría que tú estás buscando, que tú quieres ingresar dentro de Amazon.com. Todo con datos, en facturación, en ventas mensuales, etc. De acuerdo. Bueno, hay otra pregunta por parte de Violeta. Me parece que ya la respondiste, pero de alguna manera lo digo. Es qué requisitos pide Amazon para exportar premios. Para exportar prendas, certificado de origen. No Amazon. El mercado norteamericano, la aduana norteamericana, la aduana estadounidense, te pide tu certificado de origen. Nada más. ¿Ok? Ahora, lógicamente, hay requisitos, ¿no? Por ejemplo, los que venden ropa para bebé. No puede, el mercado norteamericano te dice, tú no puedes meter botones chiquitos. No pueden haber botones chiquitos para ropa de bebé, ¿no? Tiene que tener, pues, cierta calidad. Hay una calidad en el textil también. Pero, en general, digamos, esos datos son de características de la prenda. Pero de certificados, solamente te piden un certificado de origen de que ha sido manufacturado en Perú, para que puedas acogerte de los beneficios arancelarios. ¿Ok? Para que puedas acogerte de los beneficios arancelarios solamente tu certificado de origen. Quedas en mención en su momento cómo se puede tramitar, que no es complicado. ¿No? Así que, también, Rono Textil tiene una oportunidad tremenda. Tremenda dentro del mercado norteamericano y dentro de Amazon.com. Exacto. Bueno, la siguiente y última pregunta, me parece, es por parte de Emerson. Nos indica, ¿qué oportunidades puedes identificar para el rubro de deshidratados de frutas? Deshidratados de frutas, dependiendo nuevamente de la fruta, ¿ya? También, para deshidratados de frutas, certificados FDA, certificados de origen, te los piden si o si va a ser un producto orgánico. Pero a nivel, digamos, de consumo norteamericano, ¿ya? El norteamericano tiene una tendencia, que la tiene el Perú. Por eso estamos exportando mucho, a nivel producto. A nivel producto orgánico. Es que quiere comer cada vez más saludable y de manera natural. Cuando hablamos de dátiles, cuando hablamos de pasas, cuando hablamos de productos que podemos generar en Perú, como los que he mencionado, son productos muy demandados dentro del mercado norteamericano. Nuevamente, si quieren el dato exacto de tu producto numérico, escríbeme, mándame un correo y conversemos y yo te doy el dato. Eso no tiene ningún costo. Ojo, esto es para todos los que estoy mencionando ahorita. Todos los estudios que yo pueda hacer por ustedes para asesorarlos, no tienen ningún costo. Así que no tengas miedo de que, oh, no, Luis me va a cobrar nada. Si quieres tú ingresar realmente al mercado norteamericano, necesitas resolver, pues, una asesoría a nivel de cuáles son los productos que realmente se venden a nivel de deshidratados, yo te puedo dar una lista. Sin problema. Bien, ahí, Marzón, tienes tu respuesta. Y nos vamos con la última pregunta que nos menciona. ¿Qué empresa, Clever, qué empresas me recomienda para crear una página web? Eso es de Clever. Clever, yo te pido que te puedas contactar con nosotros, con Smart Brands, que mi compañía te pueda ayudar a desarrollar tu propia página web sin ningún problema. También he visto que me están preguntando cómo nos ubican en Google. Ingresen, nuevamente, primero ingresen a Facebook, Perú Weekend, sin S al final, no le pongan la S. En Instagram estamos como perú.weekend, y estamos haciendo el lanzamiento de la tienda oficial este viernes. Este viernes, atentos todos a las redes para que puedan ver el lanzamiento de la tienda oficial dentro de Amazon.com. Yo espero realmente que esta reunión, para todos, haya sido productiva, haya sido de que les haya abierto una oportunidad, nuevamente, de que exploren el canal digital, ¿no? Yo los animo a que ustedes creen sus redes sociales, desarrollen sus propias páginas web, porque solamente así, que es el primer paso, vamos a poder generar mejores negocios. Hoy están descubriendo un canal nuevo, ¿no? Hoy están descubriendo un canal nuevo, que es el mercado digital, pero no se sientan cortos, o de repente, vamos a ponerlo así, no se sientan temerosos de conocer este tema digital, porque para muchos empresarios que no están conectados, que yo me he juntado, que son medianos, es nuevo. Empresas grandes, como la que mencioné hace un momento de Alpaca, siguen aprendiendo. Mi labor con ustedes es poder ayudarlos, asesorarlos, y justamente estoy dejando ahí mis datos, correo electrónico y número de WhatsApp, para que puedan escribirme, y podamos tener una sesión para conversar mucho más de la digitalización, comercio electrónico, y todo lo que es cross-border. Gracias al equipo PROMPERU por el apoyo, y gracias a todos una vez más por habernos escuchado, y ya nos estamos viendo hasta una nueva oportunidad. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.